Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a Final Fantasy XVI. ¿Qué cojones es esto? Una notificación que tengo ahí. Perfecto. Bueno, vamos a ver gente que estamos ya en la parte final del juego. Ayer tuvimos momento épico donde derrotamos a Bahamut, ¿vale? Dion, bueno, nos contaron ahí pues toda la historia, todo lo que pasó entre Dion, su padre, Olivier, que resulta que estaba poseído por Artema. Bueno, la madre de Clay, Arabella, ¿vale? Y Emperatriz. Bueno, ahí murió hasta el apuntador. Creo que murieron todos, ¿no? ¿Murieron todos? Bueno, no, espérate. ¿Olivier al final? Ah, no, al final lo mata, al final. Sí, sí, mueren todos, mueren todos. Al final murieron todos. Espérate, no lo tengo claro. Como hicieron ahí un lío entre presente y futuro y pasado, yo que sé... Bueno, futuro no, presente y pasado. A ver, al final, o sea, en el presente, cuando Dion es derrotado, porque es Bahamut y es derrotado por Infrid y Fénix, ¿no? Por Clay y Joshua, desde el suelo, mata a Olivier. Ah, vale, sí, ya que ella se suicida, coño, porque al final se deshuella, tío. Sí. O sea, mueren todos, toda la familia, tío. Toda la puta familia muerta. Madre mía. Esto es peor que juego otro, ¿no? Bueno, el amor de Dios. Vale, tenemos que hablar con Otto, el de la moto, como digo yo. Crónicas marcianas. Qué programón, ¿eh? Nubes negras. Gracias al poder del Fénix, Joshua rescata a Clive y a sus amigos de las hermanas del dominio cristalino y los lleva a la guardia. Pero el que debería ser un motivo de reencuentro con su hermano y él, queda ensombrecido por el manto de nubes negras que se extiende por toda la balistea, asumiendo el pueblo en la angustia. Habla con Otto. Vale, creo que está él por aquí también, ¿no? Hablamos con ella, ¿o no? No, no sé, está por aquí. Tomará tiempo a asimilar todo lo que ocurrió en el dominio. Pero eso es justo lo que siempre nos falta. Ajá. Vale. Chau, tín. Vale, desde aquí quiero que me escuchéis bien, ¿no? Sí, ¿no? Hombre, tengo que pegar mucho más. Es que no lo sé. Hola, Sergio Félix. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Se me escucha bien el micro ahí? Vale, ¿qué es lo que nos han dado? A la copa de Zid. Es un milagro que no haya acabado hecha añicos, pues Otto la encontró en las ruinas de la antigua variedad. La estuvo guardando desde entonces que decidió entregársela a Clive porque sabía que Zid habría querido que el heredero de su legado la tuviera. Sí, pues la colección es larga, ¿eh? ¿Cómo conseguiremos todo? Vale, da un montón de cartas. Vale, esta es de Otto. Mira, quiero que sepas que no he derramado una lágrima ni siquiera delante de mi madre y no pienso volver a hacerlo nunca más. Así que si a Vuesa Merced le parece bien, nos olvidamos del tema y chitón. El Zid a quien juré seguir ya no está entre nosotros y por mucho que le rece a Grécora, al fundador, a Gilbar o a la madre que los parió a todos, no me lo van a devolver. Sin embargo, sus ideales siguen vivos en ti y en todos los miembros de la guarida. Y mientras así sea, aquí me tendrás para apoyarte. Cuenta conmigo. Vale, voy a quitarme la chacla porque me sudan hasta los pies, loco. Vale, gracias, Félix. Sergio. Vale, ¿qué tal tú, tío? ¿Cómo estás? Yo aquí pasando calor. Una casa de portes a tu servicio. Ahí estamos en veranito. Tú estás en invierno, ¿no? ¿Tú en dónde eras? No me acuerdo, tío. Espero que para cuando te llegue esta carta hayas logrado entrar al dominio sin mayor percance. Si en tus viajes vuelves a pasar por Boklat, recuerda que en las Carabanas Bermejas siempre estaremos dispuestos a ayudarte en lo que necesites. Nos has caído bien, hasta puede que te hagamos algún descuento. Eloís. El caos que afronta nuestro mundo, de Ogost. Los libertadores han informado de situaciones similares en toda Tormentia. Las acumulaciones de Ether y el número de Akásicos se están aumentando. El cielo de nubes plomizas se extiende sin cesar, oscureciendo a la tierra y los ánimos de sus gentes. Y las noticias sobre la destrucción del dominio cristalino traen aún más temor y angustia. Nos esperan tiempos difíciles. La última de Theodore. Va, esta es la mano de Eloís. ¿Estáis bien? Cuentan que poco se ha salvado en Twinsight tras sufrir la ira del príncipe de Dior. ¿Cómo estáis tú y el resto? ¿Lograsteis escapar antes del incidente? Estoy seguro de que sí, pero ¿me haríais un favor si mandaras un estolas para tranquilizar a Eloís? Ya sabes. Vale, todo leído. Ahí con frío, ¿verdad? También jugando al final. ¿De dónde eras? No me acuerdo, tío. Bueno, ¿de dónde eres? ¿De dónde eras? No, ¿de dónde eres? No me acuerdo de qué país. Sé que era de Latinoamérica, pero no me acuerdo de qué país. Pues si eres argentino. Sí, boludo. Yo tengo bastantes amigos argentinos. Lo que pasa es que ya no... No tengo mucha relación ahora con ellos, pero... Me ponía yo a hablar con ellos en el argentino. Ah, todo está perfecto. Con el centro argentino y todo. Solo si olvidamos que no queda ningún cristal madre en tormenta y que el cielo se nos caerá encima. ¿Y Gav? Está con tu tío en las ciudades libres. Ayudando a Mid con su proyecto. Les mandé unos tolas cuando las cosas se pusieron color hormiga. Sigo esperando respuesta, creo. Los cacos se han de puta madre, tío. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Puedo decir que esto se oye mejor que los de 100 euros? ¿Eso es que tengo que acabar de editando? No, no, yo solo soy el mensajero. Las decisiones se las dejo a los más capacitados. Bueno, esto me ha costado 40. Para ser de votos, lo que ha costado 30 o 40. Es un bueno, bueno. No puede ser que no. Pero no cuesta nada preguntarles. Tienes razón. Vale, no me he intentado, tío. Me he ido. Me he costado hablar como gilipollas. Bueno, tenemos que hablar con los demás. A ver. Es que quiero comprobar una cosa. Quiero ver lo que me costaron esos que he puesto, tío. Es que son muy buenos, tío. Se oye de puta madre, tío. Tienen unos bajos muy buenos. Que no distorsionan en nada. Una calidad de sonido muy buena. Seguramente el otro, claro, para escuchar en... El sonido 7.1, mierda de esas. Es mejor, ¿no? Porque el altavoz es... Bueno, el auricular es más grande y... Y puedes percibir el sonido de otra manera, pero... Pero estos tienen una calidad de sonido, tío. Auriculares. Auriculares, ¿vale? Y a los Sony. A ver. Aquí valen 30, pero valían 40. Están en oferta ahora. Pero que me costaron a mí, a ver. Me costaron a mí. Cuando me los compré. Detalles del pedido. A mí me... Ah, me los pillé en oferta, ¿eh? 23,96. Pero valen 40 pavos, ¿eh? Sin rebaja valen 40 pavos, tío. Están muy bien. Terminen con una bolsita y con un montón de... De comida de estas para intercambiarlas. Ahora mismo están 29, o sea, más caro de lo que yo lo pillé. El color rojo. Luego está el azul en 33, el blanco en 25 pavos. El negro en 25. Pero bueno, aquí... Que el precio recomendado es 40 pavos. Pero están muy bien, ¿eh? Gente, si queréis unos auriculares de estos. De voto. Y... Los valgan así para jugar y tal. Yo recomendaría estos. Sin ningún... Sin lugar a dudas. ¿Qué cojones, tío? Vale. Vale. A ver, aquí hay cosas nuevas. El juego es un jugazo, tío. El juego me está pareciendo un jugazo, tío. ¿Por qué hay que preguntar aquí cositas? ¿Algo nuevo? ¿Cómo van esas escorias? Por si ellas solas no fueran suficientes, he oído que a veces llaman a otras bestias cuando se vienen amenazadas. Pero no temas. Yo, Néctar del Drago, siempre te estaré apoyando. Desde la distancia, eso sí. Si necesitas ayuda en combate, mejor que se la pidas a otorgar. Cupo. ¿Hay más? Nosotros vas a crearla. Contamos con algunos humanos entre las escuelas que abatir. Pero si están en el tablón de anuncios es porque algo malo habrán hecho. Aunque sean de tu misma especie, tienes que acabar con ellos, cupo. Vale, ya está. Cosas nuevas, cosas nuevas. Vale, vale. Hay cositas nuevas por aquí, jaj. Este, que no lo encuentro todavía. Destructor de mundo. Este acabamos con... Mira, el 10 de treboles. Los mercaderes que transitan por los campos de Coraba... Vale, eso se llama donde está. Afirman haber visto a un salteador de caminos de unos 10 palmos de alto que asalta a los viajeros desprevenidos con su gran hacha. Se sabe que vive en una de las tantas aldeas abandonadas de la región. Pero nadie se ha atrevido a investigar en mayor profundidad. Cuentan que sus ataques son cada vez más frecuentes. Alguien debe ajustizarlo cuanto antes. Bamar, Dalmequia. Vale. Hermanos Máguez. Hostias, hermanos Máguez. Había una bruja que era la bruja Magus o Magus o algo así. ¿Cómo se llamaba? Que eran tres. Lo de Magus me suena, tío. Hermanas Magus. Era un jefe. Un guardián de la fuerza del 8, ¿no? Las hermanas Magus. O algo así puede ser. Se ha avistado un pequeño bote ocupado por tres sangre férreas cuando tocaba tierra en las costas cerca del puerto de Isolda. Cerca del puerto de Isolda. Se cree que buscan venganza contra Zid, el infame por haber destruido su preciado que está en Madre. Se recomienda no viajar por aquellos dominios hasta que alguien dé buena cuenta de ellos. La playa del silencio. Este otro rango ese, tío. Los rangos ese no te van a poner ni fotos. La calamidad alada. Cuentan las leyendas de Sanbre que un temile dragón redujo a cenizas la práctica totalidad del imperio con sus abrazadoras llamas antes de ser ensayado por una magia arcana de la que nada se conoce. Aunque este relato es considerado un mito, pues en ciertas versiones es la misilísima diosa Grégora quien logra aplacar la furia de la criatura. Los ensordeceros rugidos que han empezado a oírse en algunos caminos forestales del imperio. Caminos forestales del imperio, Sanbre. Hacen temer lo peor. Porque hay que buscarlo, tío. Bueno, la otra hay que buscarlo también, pero es que esto no tiene una ubicación concreta, tío. Yo esto lo he buscado y no lo he encontrado. Esto lo buscaremos con guía, gente, porque si no yo no voy a estar recorriendo todos los caminos una y otra vez. Esto lo buscaremos, ya que seguramente serán jodidos de pelotas. Pues coño, me da igual, los buscamos y ya está. Con una guía. Y punto de pelota, gente. Vale, estos dos los podemos hacer. Vamos a ver, a ver, campos de coraba. Vale, va a mar. Va a mar. Aldeas, ¿no? Vale, aldeas de los campos de coraba, va a mar. Y este por puerto y solda, ¿no? En la costa. Vaya de silencio. Vale. Veamos. Ay, no puedo verlo. Vale, es que no podemos verlo ahora. O sí. Ah, sí, sí que lo puedo ver, vale. Espérate que no se han de metido. En puerto y solda, ¿dónde estaba eso? ¿Por aquí? Esto es. Puerto y solda, el marcadero. O sea, aquí hay una playa. Ah, la playa de silencio está aquí, mirala. Playa de silencio. Por aquí estarán los bichos estos. ¿Y el otro, gente? Hemos dicho de Almequia, ¿no? Los campos de no sé qué, ¿no? Por aquí todavía hay zonas que no hemos explorado. Campos de coraba aquí. Aquí hay aldeitas, sí. Algunas aldeitas de estas pasarán, supongo. Vale, más o menos lo tengo localizado. Los otros, ni puta idea. El otro está en el Imperio Sunbreak. Pues vete tú a saber dónde cojones está eso. O sea, este es de Almequia. ¿Esto pertenece a Sunbreak? Sí. Pues todo esto es Sunbreak. Ponte a buscarlo. A lo mejor está en alguna zona nueva. Pero es que aquí... Ah, mira, aquí hay una zona. ¿Qué no hemos hecho? Mala bruma. Pues bueno, a lo mejor está ahí, ¿sabes? Y a ver, la zona esta. La de Rosaria. ¿Hay alguna zona que no esté... Explorada? Eso está todo... Explorado, ¿no? Lo que pasa es que como la escoria salió luego... Está todo hecho, ¿eh? Vamos a hablar con Vivian. ¿Me podrías explicar por qué cada vez que sales de aventura termina pasando una catástrofe? Aunque lo del dominio no fue tu culpa. Nadie podría haber previsto las acciones del joven príncipe. Lamento no haber podido salvar tu hogar. Mis compatriotas son más fuertes de lo que crees. Unos campanarios destruidos no nos apagarán los ánimos. Reconstruirán el lugar enseguida. Eso espero. Pero míranos. Más tristes que un Mugul sin nueces. De nada sirve lamentarnos si no podemos encontrar una solución a todo esto. ¿Crees que exista una para esto? No lo sé. Pero tendremos más posibilidades de encontrarla si miramos de cerca los hechos. Bajo estos cielos ennegrecidos, el miedo y la confusión reinan sobre Valestía. Las tierras en torno a los extintos cristales madre ya habían empezado a marchitarse por la falta de éter. Pero no a esta escala. Los cristales que abastecían pozos y alimentaban hornos ahora no son más que piedras de adorno. Los que llevamos en el bolsillo. Apenas proyectan una tenue luz para iluminar nuestros alrededores. Es solo cuestión de tiempo para que el pueblo considere que el fin del mundo está cada vez más cerca. Mas yo diría que una muerte rápida es más de lo que podemos pedir. Mientras muchos padecen su carencia, otros sufren acumulaciones de éter que engendran a Cásicos. Enfrentados a hordas de bestias irracionales. Y sin poder emplear la magia para repelerlos. Cualquier nación caería ante tal amenaza. Rosaria y el Reino de Hierro se encuentran al borde del colapso. Mientras la tragedia de Twinside ha paralizado al Imperio Sagrado. Dalmequia no tiene mejor suerte. Se dice que los ministros huyeron de la capital luego de la caída del Colmillo del Dragón. Dejando a su amada república desmoronarse. Walud en tanto ha movilizado su ejército. El Ángel Yard ha sido avistado en tormenta. Solo nos queda el resumen. Walud, Odín. Está en caos. Es como si nuestra civilización no fuera más que un castillo de arena. Ah, hostia, tenemos ahora la bendición de Bahamut. Por las olas tarde o temprano. Hay que probarlo. Un castillo de arena. He leído mejores metáforas pero sonaba poético. Los informes que he leído van mucho más al grano y son más deprimentes. Sin la protección de sus naciones, el pueblo tendrá que buscar otras formas para defenderse. De quienes buscan robarles lo que es suyo. No sé si será la historia o no. No lo marca alguien cuando entro al juego. Defender un establo de una pandilla de ladrones de Chocobos es fácil. Pero horquetas y empalizadas no detendrán el avance de un ejército. Si el rey de Walud decide invadirnos, nadie podrá detenerlo. Salvo nosotros. Vale, hay que hablar con Apócrates. ¿Qué aprenderemos hoy? Ah, podemos preguntarle cositas. ¿Preguntar sobre el cielo? La inestabilidad del éter no solo ha alterado las vidas de hombres y mujeres. En la flora y fauna de Balistea también han padecido el excrucimiento de los cielos. Aunque no es de extrañarse. Un fenómeno más que comprensible. De hecho, el instinto de supervivencia de los animales los advierte de una amenaza de la que no escapatoria. Una amenaza que puede conducirlos a la muerte. ¿Y qué hay de los humanos? Pero acaso somos más civilizados, nos vanagloriamos de ser una especie que no se deja llevar por los instintos básicos. Pero el miedo y la desconfianza nos han empujado a librar guerras sin sentido. A trocar el sufrimiento que padecemos en ira que dirigir contra nuestros semejantes. Si eso es lo que significa ser humano, Clive no sé si nos merecemos la salvación. ¿Y el dominio cristalino? Debo admitir. La destrucción de Twinshap fue toda una conmoción, pese a que era bien consciente de que tal destino era inevitable. Lo único que garantizaba la paz que se vivía en el dominio era un pergamino, el pacto de no agresión y el afán de las partes firmantes a respetarlo. Pero cuando el emperador Silvestre rompió el acuerdo con su invasión, nada pudo evitar que los rencores de antaño a la ciudad. Cuando los líderes se dejan llevar... Por la codicia y la desconfianza, sus susurros se transforman en un huracán que puede arrasar hasta el bastión más formidable. Es irónico. Que fuera dieron el triunfador, pieza fundamental en la defensa del dominio a quien le haya asestado el golpe de gracia. Sí, señor. ¿Qué es lo que quieres averiguar? Nada, quiero entrar aquí y aquí... Estudialo bien, Clive. Salir. Para que se me quede el puntito ese. No tengo nada de esto. Bueno, no me lo marca, pero a ver qué me falta. ¿En qué te puedo ayudar hoy? A ver, voy a preguntar a todo el mundo sobre cositas. Es mentira. Dime que no es verdad, Clive, que esto no es el fin del mundo. Ya padecía mucho dolor antes de que el cielo oscuro hiciera. No sé cómo vamos a salir adelante. Ya hemos perdido bastante. ¿Cuándo acabará todo? Porque va a acabar, ¿verdad, Clive? Tus benefactores son muy generosos. Vale, me faltan 55 puntitos para el siguiente, gente. Ah, mira, 1500 puntos de habilidad. Hostia, esto... Nos vamos entendiendo, ¿eh? Mira, rollitos de música, ambas, no sé qué. Remand de superación. Buena suerte allá afuera, Sid. ¿Tienes cositas nuevas? No, ¿verdad? No quiero ser pesimista. Pero el mundo se va a pique. Antes solíamos recibir informes sobre el movimiento de tropas y oportunidades para liberar a portadores, pero ahora solo llegan noticias de acumulaciones de éter y ataques de akásicos o de bandidos. Los libertadores y nuestros aliados hacen cuanto pueden para tirar adelante, pero no lo tienen muy crudo. Necesitan ayuda. Cuéntanos contigo, Clive. Cuídate allá afuera, ¿sí? Y a Otto, el de la moto, le puedo drutar algo más. Le paso cada informe que me llega a Lady Vivian y a Don Librito para que lo revisen también. Vale, tío. Parece que todos perdieron el apetito. Vamos cogiendo mierda de estas. Hay muchas que se pueden comprar. Me tengo a hacer el 10% del juego. Hola, Karon. Preguntar sobre el cielo. A saber que vendrán estos cielos, esperad el fin del mundo. Estas... No paran de cancelarme pedidos y solo pocos clientes con los que aún mantengo el contacto. No hay mal que por bien no venga. El mercado de armas está creciendo como nunca. No te preocupes que ya me las apañaré para que las guarde de... Bla, 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 bla. Venga. No te demores. Al lío. Espada diamantina. Nada, no me venden a nuevo. Pajín sedoso. Tampoco, ¿no? Este ya estaba. No. Esto no sé si comparo para tenerlo, tío. Pues si no, al final... Voy a guardar el dinero, no sea que luego me venda algo súper mega caro, ¿sabes? Y como no, me hace falta. O ya se lo podremos comprar, tío. No vas a encontrar un precio mejor. OVNI ELIXIR. O sea, ya te venden a OVNI ELIXIR, tío. Si los ELIXIR ya destacan por sus propiedades y la escasez de sus existencias, este tónico lo superan en ambos aspectos. A pesar de sus increíbles efectos, se cuenta que muchos aventuros que consiguen hacerse con uno, terminan su periplo sin haberle dado uso. Vale, restablece toda la vitalidad, rellena la barra de límite e incrementa el ataque un 10%. Claro, es que aquí es diferente, porque como aquí no hay grupo, el OVNI ELIXIR creo que era para todo el mundo, ¿no? O restablece a los PM también o algo así, ¿no? Aquí es barra de límite a tope, vitalidad a tope, un 10% más de ataque y defensa un 30% durante 60 segundos. Un minutito entero, ¿eh? A llevarlo equipado se usa automáticamente si la vitalidad llega a cero. Hostia, esto es Dios, ¿no? Gente. O sea, es como si te tomases una cola del Fénix, ¿vale? Claro, porque aquí no podemos resucitar. En todos los Final Fantasy normalmente puedes resucitar a alguien que estaba muerto, ¿no? Pero como aquí solo te manejas a ti mismo. Pero está muy bien esto, porque si lo tienes equipado... Resucitas, tío, no te matan de golpe. Tendrás que rejugarlo al 100%, pues seguramente. Ah, va, lo quiero rejugar porque luego está el modo dificultad Final Fantasy. Que es el modo chungo, por así decirlo. Donde hay enemigos que cambian. Hay enemigos más potentes en donde habían otros enemigos. Y podrás subir hasta nivel 100. Aquí solo puedes subir hasta nivel 50. Vale, eso lo tendremos que comprar. La verdad es que me da igual. Parece que todos terminan de la vida. Se adecina una tormenta, ¿sí? Déjame adivinar. Vienes a preguntar por los cielos. ¿Hay algo que no sepa, Apócrates? No necesitas ser un astrólogo para presagiar lo obvio. Y respecto a lo que perturba los cielos, es, sin duda, una pregunta que los celestiales pueden responder mejor que yo. Y al sexto día, los dioses despojaron al cielo del sol, dejando que las tinieblas se cernieran sobre sus hijos e hijas. Aunque dudo que hayas olvidado las clases que te dieron de niño sobre los pecados de Zemequis. ¿Cree que hay una relación? ¿Que uno de los dioses era Ártema? Pues, sin duda, ha demostrado un poder que muchos considerarían casi divino. Ártema no tiene nada de divino. Pero no sería la primera vez que alguien dice eso de un dios, ¿no crees? Pero por todos los cuentos de hadas que existen, hay pocos registros históricos sobre los pecados de Zemequis. Si tuviera las memorias de Moss, el historiador. Podría contarte más, pero me temo que todas las copias se han perdido en el tiempo. Lo siento mucho, Clive. No pasa nada. No es su culpa en lo absoluto. Aún sin sus memorias, siempre nos ha ilustrado. Y siempre le estaremos agradecidos. Vale, adiós. Quizá Otto me cuente su opinión cuando se entere de lo que han dicho los demás. ¿Cómo te gusta sufrir? Echarse a temblar por el cielo este no me va a quitar trabajo encima. Así que yo sigo con mi forja y lo de salvador del mundo ya se lo dejo a los héroes. A no ser que también quieran echarme una mano para matir el metal. Hombre, aquí ya nos vamos entendiendo. Solo son dos puntitos, tío. ¿En serio? No fue la llama ni el rayo. Fue su luz la que calcinó carne y huesos. Son solo dos puntos. ¿Por qué hay estos desfases tan raros? Esto lo tienen que reestructurar todo, gente. Igual que la experiencia que te sueltan algunos enemigos no es normal. Estés cinco minutos pegándole hostias a un tío y luego un grupito de tres avispas que las matas te den lo mismo o más experiencia que ese tío. No sé. Y estas cosas... Todo esto se tiene que reestructurar en parchas, tío. No me jodas. Dos puntos. Dos puntos. No entiendo yo esto, pero... Vale. Esto se hace con la ultiolítica y la esquina fulgurante. Adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Es esta, ¿no? 225. Y otra que había, ¿cuál era? ¿Y la ultiolítica igual? No sé cuál me ha hecho. Problemas con el equipo, ¿qué quieres? Ah, esquirla fulgurante, vale, que no es un arma, coño. Perdón. Esas son difíciles de pillar, ¿eh? Como me faltan luego una esquirla para otra cosa. Vale. Fabricar más cosas. Estaba esta. Pero bueno. Y mejorar... Y mejorar... Vamos a crear esta espada, ya está, tío. Bueno. Bueno, dos puntitos extra. Eso lo hace. Va, pues ya está todo, ¿no? A ver, tengo que hablar con... Va de Meku. Con librito. Para ver si se me actualiza. Es que cuando pone... Leí que cuando llegas a nivel 5... Te dan un logro, gente. De sabiduría o... Bueno, y vamos a portar sobre el cielo. Han vuelto a instilar el temor en los corazones de la gente. Mis historias no pueden disipar las tinieblas que nos ciernen, más si infundir algo de esperanza. Apartar la vista de nuestros miedos no nos ayudará a superarlos. Las historias no pueden aliviar la carga de aquellos que llevan sobre sus hombros el peso del mundo. Tengo un par de notas nuevas que podrían interesarte. Venga, dale caña, que queda poquito. ¡Toma ya! ¿Eh? Por haber ayudado al prójero de alcanzar el nivel 5 de sabiduría. El conocimiento es poder. Vale, el corazón de los cristales madre. Núcleo de los cristales madre. Cada uno de ellos se encuentra en un santuario construido en tiempos inmemoriales. Para adorar y proteger al cristal madre. Pero cuando el corazón se destruye también lo hace el cristal al completo. Dispone de un sistema de defensa propio que se activa al sufrir daño y elimina al atacante. Con maniobras exclusivas de cada corazón. Los cristales madre perdidos. Tres cristales madres que antaño hubo en Balistea. El cristal madre de Cemequis fue el primero en desaparecer. Seguido del cuerno del dragón en la región meridiana de Finicia. Y por último el ojo del dragón en los territorios del norte. Ahora tan solo quedan los vestigios de una tierra que en otro tiempo fue testigo de su existencia. El Gil. Moneda de curso legal en toda Balistea. Su implantación tuvo lugar hace siglos con la firma del Pacto Continental. En él se asignaba a su acuñación y administración al mayor gremio de mercaderes de la época. Asentado en las actuales ciudades libres de Canberra. Y de cuyo fundador, Gilbar el Dorado, toma su nombre en la moneda. El comercio floreció tanto en la región que la veneración del dinero ha alcanzado tintes místicos. Dando lugar a la religión conocida hoy en día como el banco de Gilbar el gran prestamista. Aquí han puesto lore hasta para los Gil. Gente, increíble. Viene del fundador Gilbar el Dorado. Adamantita. Uno de los minerales más duros y resistentes de Balistea. Las únicas minas conocidas se hallan en Cenicia, donde el reino de Veldermarque, primero y el de Boalud. Después se han enfrentado a los orcos que moran en las tierras de sus alrededores para extraer las armas y armaduras de Adamantita. Son muy cotizadas, pero debido a la escasez del material y de artesanos capaces de trabajarlo, tan solo están al alcance de los más ricos y poderosos. ¿Quieres leer las crónicas? ¿Qué más cosas por aquí? Artema. Misterioso ser responsable del caos que asola Balistea... Bueno, voy a leer esto que está importante. Misterioso ser responsable del caos que asola Balistea. Su objetivo es despojar a Clive de su voluntad, fortalecido por los lazos de conciencia que lo unen a sus amigos, a fin de convertirlo en su receptáculo al ser llamado mito. Para cercenar esos lazos conjura Primogénesis con el objetivo de sumir el mundo en la oscuridad y convertir a toda la humanidad en akásicos. La Primogénesis. Hechizo entonado por Artema que cubre toda la escena con un manto de ominosas nubes. Yfrit Omega, la fusión de ayer, ser resultante de la unión de los Akon del Fuego. Clive y Joshua adoptaron esta forma cuando sus Akon combinaron sus poderes para enfrentarse a un desbocado Bahamut en el dominio cristalino. Toma el cuerpo de Yfrit y las alas del Fénix y hace gala de un poder muy superior al de ambos. Guapísimo en la pelea de ayer, tío. 48 minutos de pelea, tú. Joshua Rosfield. Antiguo heredero del trono ducal y dominante del Fénix, tras muchos años separados, logra reencontrarse con su hermano Clive, la hermana del dominio, bla, bla, bla. La flor de cristal. Cuando un enloquecido Bahamut ataca la cola del dragón, el cristal madre cambia adoptando la forma de los pensamientos más íntimos de su atacante como mecanismo de defensa. Así, entre los ojos de Dion aparece una hierba del dragón. La flor que representa la confianza que en él depositó su padre, eso es lo que os dije yo, y su deber para con el imperio. Por eso cambió, o sea, la estaba atacando al núcleo. Rebelión del príncipe Dion, su reacción del príncipe Dion y su cuerpo de cabellos dragontinos contra el imperio del dominio cristalino. La causa del alzamiento fue la decisión del emperador Silvestre Lesach de ignorar el orden de sucesión y abdicar en favor de Olivier, hijo que tuvo con Anabella. En detrimento de su primogénito Dion, este, receloso de las intrigas de la emperatriz, decide sublevarse para poner punto final a sus desafueros, pero acaba perdiendo el control de su eikon y reduciendo la capital a escombros. Entre otras cosas. Las puertas de la biblioteca siempre estarán. Hay algo nuevo más por aquí. Balistea. Balistea es todo. Otro de la moto, por ahí. Clive, hay un problema. ¿Solo uno? ¿Sería un milagro? Lo sería. En realidad, tenemos tres. Nos llegaron varios estolas mientras estabas con librito. Marta está siendo atacada por acásicos y hay rumores de monstruos fuera de Northridge que tienen a Isabel con los nervios de punta. Y también está Dalimil. Lubor dice que fueron asaltados por bandidos. Siempre que llueve... Es Acántaros. Los rompe-maldiciones ya tienen mucho en su plato ayudando en el dominio. Y aunque pudiera contactarme con todos ellos, duro que alguien pueda llegar a tiempo para socorrerlos. Lo que significa... Que solo hay dos personas disponibles. Y él y yo. Avísales que estamos en camino. Y él y yo. Vale Ayuda a Marta, a Dama Y a Lubor Pues eso, gente Ahora ya puedo viajar Sí, ¿no? Cuando yo quiera, ¿no? Vale Vale Bien, vamos a ver Primero, por ejemplo, este Que creo que estaba en la playa Aquí Bueno, me voy a viajar aquí ¿Se puede ir directamente de aquí o no? Hay que rodear, ¿no? Espérate ¿Qué tal? Sí, hay que rodear Corre como el viento Corre cualgacela ¡Eh, eh, eh! Es que me falta una cosa Las habilidades de Bajamutu Bueno, a ver Voy a quitarme este Y nos ponemos aquí esto Gigafolgor ¡Dios! ¡Te reviento, hijo de puta! Se me va la pinta Vale Se incrementa el nivel máximo de megafolgor a 4 Ahora Y luego está esto Vale Vale Onda letal Bueno Está mola mal, ¿no? Va, prefiero esta, ¿no? ¿Esta como se llama? Aliento fulgurante Vale Draco satélites Toma, toma Vale Vale ¡Ay! Que le ha hecho al revés Voy a Vale Va, no me da para nada mejorar esta Bueno, de momento lo dejo así Espérate Equipo Sormenta eléctrica No, voy a cambiarme este Sí Baja Y nos vamos a quedar con Aquí hay un fulgurante aquí Y aquí la Gigafolgor Me vale Vale A ver Esto que tengo aquí Vale Vale Este lo quito porque no me vale Ya, espérate Ordena todo Hasta aquí No, voy a dejar No, voy a dejar No, voy a dejar No, voy a dejar Gracias. Madre mía, otras cosas que tenemos. Vamos a poner esto para pillar con toda habilidad. Extra. Vale, están ahí, ¿no? Están ahí, gente. Bueno, el combate tiene pinta de largo. Las manos malas. Las costas de nuevo. Pero no por mucho. Dios, cabrón. La voy a por los pequeños, ¿eh? Espera. Ah, no, no. Vale, vale. El que fijes tiene barra de vulnerabilidad. Vale, pensaba que... No, o sea. Solo le sabes la barra de vulnerabilidad que tienes fijado. Me acabo de dar cuenta ahora, a ver. Tía, ¿no le hago daño o qué, tía? ¿Cuánto dura esto, gente? ¡Uh, que me mata! Bloquete, que me mata. ¿Pero le he hecho daño, gente? ¿O no le he hecho daño, tío? Lo que pasa es que estoy pegando y los otros me vienen por detrás a reventarme, ¿verdad? Voy a taparme un poco, porque si no me dopo un poco. Falta. ¡Oh, te reviento, cabrón! ¿Esto cuánto dura, tío? Es hasta que me den... Ahora, tío. ¡Hostia, es largo! ¡Hostia, me recupera vitalidad esto! O lo acabo de soñar yo. No sé. ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 tío, que putada chaval no te lo puedo creer no te lo puedo creer gente que injusta que es la vida que injusta que es la vida me ha pillado el barrido ese tío me ha pillado el puto barrido y me ha reventado es que no te puedes apartar hasta aquí y estaban muertos ya bueno, nota mental como hagan eso esquiva sí o sí para repetir toda la batalla estaban ya liquidados los cabrones en nuestras costas de nuevo pero esto hace daño que no veo nada tío, joder mierda no, 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 no no, no, no 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 Hostia, que hijo de puta, tío Me ha hecho el ataque, el cabrón No, parry, hijo de puta Cuidado, me revienta por detrás Otra vez, otra vez, otra vez Madre de Dios, hijos de la gran puta Qué cabrones Casi me folla, eh Nada, tío Ven matando a alguno porque si no Estamos jodidos de ahí No, parry, hijo de puta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Porque parece que le quita vida, pero muy poquito, ¿no? ¡Suscríbete! 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 Esto es lo de las alas, ¿no? No lo hemos probado Vale, no lo he probado Vale, esto no me termina de convencer La mierda esta del aliento fulgurante Este, tío, es que cojones es esto, tío Exhala una llama de naturaleza lumínica Que inflige daño repetidamente a los enemigos Que entran en contacto con ella Vale, se ve que a esto A lo mejor es porque se estaban protegiendo, ¿no? Puede ser porque estos se protegían Pero es que no lo hacía nada Bueno, vale Voy a dejarlo, pero No me ha convencido esto Vale, ¿dónde estaba el otro, gente? El otro hemos dicho que estaba En los campos de no sé qué Aquí, ¿no? Campos de coraba En alguna aldeita ¿No? Puede ser No sé Va mare, va mare Hostia, aquí, aquí, aquí Me suena aquí Sí, sí Vale, pues vamos a... Aquí... Tiramos Tiramos ahí con Ambrosia 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 Aquí me está la entrada Ahí A ver, gente Quiero comprobar una cosa Vale Un segundito, ¿vale? Es que con estos cascos Se me oye mucho más fuerte Que con los otros Es que no lo entiendo Segundo Vale, gente Voy a probar así A ver qué tal va El audio Ahora me tendré que decir Si... Ya que estás tú ahí, Gabriel Si puedes Porfa Porque como no tengo baja Del OBS No sé Que este Se oiga muy bajo Porque yo como aquí Los oigo bastante fuerte ¿Vale? Nada Para que me digas si... ¿Dónde estoy? Vale Si se oye muy flojo Porque tengo bajado 9 decibelios Del OBS ¿Lo sigue escuchando? ¿Lo escucha fuerte? ¿Eh? ¿Pero cómo es posible, tío? Esta nueva decibelio Oye, muy fuerte Joder Pero si lo bajé ayer ¿Cómo es posible, tío? No sé, tío Esto hay que arreglarlo, gente Yo es que no entiendo Vale, gente Ya estoy grabando otra vez de vuelta Vale Estaba testeando la música Pero es que Tengo un problema Tenía un problema con el streaming Claro Es que lo tengo Tenía que bajar El sonido del escritorio Pero del otro ordenador Del streaming Porque este para la grabación Parece que estaba bien Creo Que está bien No estoy seguro Pero creo que está bien Vale Espérate Que ponga esto En modo PlayStation Es que lo que pasa es que yo Cuando el streaming Que lo hago por Por otro PC Es por ¿Cómo se llama? NDI Creo que se llama El Vía NDI o algo así Entonces Como tenía problemas De que se desfasaba El audio Del micro Y tal Y no sé qué Entonces Hay una forma De hacerlo Que es Enviar Por NDI Todas las pistas Separadas Al Al OBS Del ordenador Por el que haces el streaming ¿Vale? En vez de enviar Solo Todo el audio Del escritorio Lo que haces es enviar Todas las pistas Separadas Pero que pasa Que cuando envío yo Todas las pistas Separadas Imagínate Me muteo yo Aquí en el ordenador Principal Y el micro No se mutea En el streaming ¿Entendéis lo que quiero decir? Por si hay El copyright Lo puedes quitar También Ahí está Esperándome El come mierda Este Es aquí Gente Bueno Vamos a ver Lo hemos encontrado Grabamos Venga Ahí mismo Dale caño Vamos a ver este A ver que le pica 10 de tréboles Clase B Nivel 35 Esta tiene menos nivel He venido a darte por el culito Mira No quito una mierda esto Es de chiste esto A ver voy a hacerlo de Ah a ver Toma toma Como muro Uh Que guapo esto Pero tengo que mantenerlo Conjurando A mega fulgor En Dos Puedo tener hasta cuatro Y cuando lo tenga Que le doy Al mismo botón Me voy a reventar Vale 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 Tías Vaya lluvia Jaja Que está cayendo Lojete Tías como mola Cabrón Déjame tirar Las mierdas esas No veo Vamos para arriba Voy a darme un chute de esto A ver si acabamos antes Ataca 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 Dios Que me revienta Loco Vale Andrés Un abrazo Tío Gracias por pasearte Cuidado Ostia Que cabrón Tío Me ha pillado justo ahí Tío 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 ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡Me pilló! ¡Ah! ¡Puedo esquivar con MegaFullbor también! ¡Ah! ¡Mola! ¡Mola! ¡Ay! ¡Que me mata por gilipollas! ¡Ay! ¡Que me mata por gilipollas! ¡Ahora dale a tú solo! Vamos a atorgar Subele un toque a las voces de los personajes Y se queda canela A las voces de los personajes No éramos tan diferentes Se oye bien, ¿no? Lo digo bien ¿No se oye? Si no se oye en el competidor me la suda Vale Están flojitas Los oigo fuertes, cabrón Vale Bueno, voy a volver a la guarida Y porque no sabemos dónde cojones pueden estar Las dos escorias esas de clase S No tenemos ni puta idea Bueno, espérate Por aquí tienen que haber Donde están las misiones hay para curarse Vamos primero aquí por ejemplo Vale, ahora tengo que ver cuáles son las voces Claro, porque si no lo tendría que configurar desde el juego Bueno, aquí vamos a hablar con gente O sea que Vale Aquí un comerciante ¿Qué estás buscando? Se oye fuerte Se oye bien, ¿no? A ver, era por el combate O sea, se oyen las voces bien O sea, yo lo oigo fuerte Yo lo que sí que estaba escuchando Creo que estaba escuchando Más fuerte los efectos que la música Eso sí Y me escucho por encima Vale, pues perfecto Gracias, tío Eh, vamos A ver Botis Muchísimas gracias Qué amable Qué amable Muchísimas gracias De esto voy a comprar uno, eh Ah, este no vende OmniLixir ¿Por qué no vende este OmniLixir, gente? ¿Qué pasa? ¿Solo vende Karan? No Ten cuidado por ahí, eh Miss Mis hermanos Sí, ¿no? Me alegro de verte Hola, Clive ¿Gil? Otto dijo que te atacaron los acásicos ¿Qué pasó exactamente? El maldito cielo fue lo que pasó Poco después de que oscureciera Tuvimos la primera visita Eran cientos de ellos E intentaron subir la colina Solo unos pocos lo lograron Pero con eso bastó y sobró El resto sigue allá abajo Y aunque tenemos algunos hombres Intentando contenerlos No son suficientes ¿Qué hacemos, Clive? Nos unimos a la batalla Pensé que no te ofrecerías Bien Quiero que vayan a la puerta a Ocaso Ahí es donde hay más acásicos Avísales que has llegado a ayudar Estoy segura de que se alegrarán de verlos Iremos enseguida Vale ¿No crees que nos abandonaron? ¿No crees que nos abandonaron? Vale, llegamos Clive, hay heridos No me da miedo a lo que viene Acabemos con los acásicos Amigos primero ¡Ahora sí! ¡No! 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 Toma, luz, fuego y destrucción Me han dado un logro Por haber acertado un total de 100 golpes Con megafolgor de nivel 2 O más en combate fuera del modo entrenamiento Toma la Toquete Toma la Toma la Bien Toma la No tuvimos tiempo de presentarnos Somos guardianes de la llama ¿Los guardianes? ¿Pero cómo terminaron aquí? ¿Y su comandante? Sir Wade partió con un grupo A averiguar de dónde provenían los Akásicos Ya veo Lleven los heridos con Marta Que ella atienda sus heridas Iremos enseguida No puedo creer que los trataras como ladrones Pues qué buen premio por luchar contra la Horda ¿Cuándo llegaron Wade y sus hombres? Después de la caída de Roda ¿Por qué? Después de la caída de Rosalind Si alguien puede pelear, mándalo con nosotros. Eso haré. Tengan cuidado. Vale. La realidad es Uruguay. Son un montón de desgracia. Son un montón de desgracia. Oscar, sube a los que puedan caminar a la posada con el montacargas Si te hago eso Es una orden, Oscar Si señor Sir Wade Lord Rosfield Que alegría verlo nuevamente Marta cree que necesitas una mano Y por lo que veo Pensamos que no nos verían Pero no sabíamos que había tantos ¿Cómo íbamos a saber? Detrás de ti Detrás de ti, imbécil Una davantay de eso Mierda Hay que poner a los heridos a salvo ¿Crees que podamos contenerlos? Podemos intentarlo Cuento contigo, Sir Wade Siempre A cumplir con nuestro deber ¿De acuerdo? ¿Estás un plan de... La Danza ¡Los siguen! ¡Crees que está! ¡Caprio! ¡Son tumbos ¡Los siguen! Vamos a bajar la edad aquí Perfecto Yo creo que estaba Al 70% por defecto La música No la pienso bajar Mejor No 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 Mierda No ha pasado Torgal Mata Ahora Torgal Tu turno Torgal Torgal Mata Ahora Torgal Mata 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 ¿Qué pasa? ¿Por qué no va el impulso indio, tío? Eh, mierda, me he confundido No, no da igual Nada, como jugar al Mega Full World De nivel 1 Este se carga súper rápido el Giga Full World, eh Aló, venga Nice ¿Están bien? Yo creo que sí Otra vez me han tenido que salvar el pellejo Debería dejar de meterme en tantos líos Siempre te has enfrentado cara a cara al peligro, Sir Wade Como cualquier escudo digno de su título Veo que no los hicieron pedacitos ¡Marta! ¿Pasó algo? Los sentinelas han avistado humo que viene de Eastpool Y no es de una fogata Una segunda gorda ¿Lista para otra ronda? Por supuesto Madre mía, nos toca... El capítulo de erradicación Lleven a los heridos al descanso No te preocupes por ellos Apenas estén a salvo, iré para allá Buena suerte Vale, ve a la trocha... A la trocha de Rianón ¿Dónde para eso? ¿Por aquí? Vale Solo cúramelo mejor que puedas... Madre mía, toda la gente va de aquí Mierda, estamos ponidos de médico ¡Listo! ¡Muerde! ¡Chocoba casico! ¿Dónde va el otro, tío? Ah, vale, mira Se cambia con el stick Gente Eso me lo habían explicado a mí O sea, en vez de girar tú el stick Para cambiar de personaje Tienes que pulsarlo, tío Vale Digo, es muy raro que en un juego así Que puedas fijar No te deje cambiar, ¿no? ¿Dónde está este coño? ¿Dónde está? ¿Qué no puedo pasar? ¿Dónde está? Pues sí que se ha ido lejos este, ¿no? ¿Te has perdido, muchacho? Algo se acerca Disculpas, mi lord ¿Me perdí de algo? Poquitos Solo el primer acto, sir, juega ¿Continuamos? Va, seguimos ¡Bajamos! ¡Bajamos! Está duro este Un animal, ¿eh? Un animal, ¿eh? ¡Bajamos! 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 Ya estamos Te queda un toquecito de mierda Estás ahí Dando por culo, chaval Bueno Vete a tomar por culo Venga, va Nice ¿Ven más por aquí? No Creo que ese fue el último Pero de seguro pronto llegarán más Volvamos donde Marta mientras podamos ¿Qué vieron allá afuera? Lo mismo que Sir Guida Montones de Akásicos Bueno, de donde sea que vengan Ya no hay por aquí Me dijeron que la zona está despejada Eso debería darnos tiempo para recuperarnos ¿Cuántos hombres fueron heridos? Menos de los que habrían sido de no ser por ustedes Gracias Fue una victoria reñida Pero creo que el número de Akásicos Solo irá en aumento Mientras el cielo esté teñido de sombras No es cuestión de si volverá a la Horda Sino cuándo Y para ese entonces Tendremos que estar preparados La posada tiene buenas vistas del terreno Y es fácil de defender Sería un buen puesto de vigilancia ¿Qué opinas, Marta? Tendrás más hombres que te protejan Pues... Si me lo pones de esa forma Claro que pueden quedarse ¡Bufanda de los guardianes de la llama! Mientras las llamas del Fénix Ardan en nuestro interior El Ducado no morirá Wait Símbolo de confianza y lealtad Y me están inquebrantando Eso parece es para el camarote de Klaive Mi Lord Quiero presentarle a alguien Oscar Ven aquí Es todo un honor conocerlo al fin Lord Rosfield Soy Oscar 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 de la casa Murdock ¿El hijo? Murdock No sabía que el Lord Comandante Tenía hijos No tenía Pero su hermano Mi padre, sí Soy sobrino de Sir Rodney Pues pregúntale No voy a hablar por ti Sí Sir Wade Si no es molestia Para el señor Marqués ¿Podría aceptarme como su escudero? Deseo aprender los deberes del mejor de todos Lamento decepcionarte Oscar Pero ya no soy un escudo Y nunca fui el mejor Sin mencionar que no aprenderás nada bueno en compañía de un bandido como yo si quieres Prestar tu juramento Mi tía Hannah me dijo una vez Que los títulos no definen a un nombre Sino sus acciones Usted ha logrado grandes cosas desde que tomó el nombre de Sid Demostrando que es un hombre honorable Y prefiero mil veces servir a un bandido con honor Que a un vil escudo No que Sir Wade y los otros guardianes lo sean Que quise decir que Tranquilo No estés nervioso Ya no hay mucho más que le pueda enseñar mi Lord Pero un escudero ¿Y qué tiene de malo? Tú también lo fuiste Y seguro que Sir Rodney lo aprobaría Seré tan estricto contigo como lo fue tu tío conmigo Será un honor aprender de usted Bien ¿Se vendrá con nosotros? Digo a pelear por ahí No lo decepcionaré Lord Rosfield Ni a usted Ni a mi tío Los guardianes nos quedaremos aquí por ahora Y no solo por la cerveza Uno de nosotros llevará a Oscar a Venumer Cuando termine sus despedidas Vale Vamos al siguiente sitio Aquí A Dalimil por ejemplo A Dalimil por ejemplo A Dalimil por ejemplo Seed Tu nueva compañera parece ser más formidable que tu tío ¿Debo preocuparme? No te la he presentado No te la he presentado Gil Clive me ha contado mucho sobre ti Puras mentiras seguro Escuchamos que tenías un problema con unos bandidos Así es Aunque Llegan un pelín tarde Se fueron con nuestra comida y Gil hace días ¿Sabes a dónde se fueron? El desierto es gigante ¿Quién sabe dónde estarán ahora? Pero a decir verdad Me preocupa más otra cosa ¿Qué dijiste? A ver Dilo de nuevo Ah Ya empezaron Solo digamos que No nos hemos puesto de acuerdo Sobre qué hacer con nuestro problemilla Y a este paso No serán los bandidos Quienes nos terminen destruyendo Seremos Nosotros mismos He intentado razonar con ambos grupos Pero Ni la liebre del desierto puede con tanto ¿Por qué no hablamos con ellos? ¿Cómo sabes que nos harán caso? ¿Y por qué no lo harían? Ella tiene razón Seed Y no es que vayas a perder mucho de tu tiempo si fracasas Están justo detrás tuyo Habrá que ir a donde están gritando Vea la picadura mortal Solo dices eso porque no fueron tus hombres a los que degollaron Ojo por ojo Diente por diente Contratamos mercenarios Y montamos las cabezas de los bandidos en las puertas Para que sepan ¿Quién manda? ¿Y qué harás cuando los hagan pedazos como hicieron con tus hombres? ¿Vas a contratar más? Mejor usamos ese gil para comprar más comida y suministro Si hacemos lo que tú dices Solo provocaremos a los bandidos Y los mercenarios no llenan estómagos vacíos ¿Me entiendes? ¿Y qué vas a hacer cuando vuelvan? Ya te quiero ver chillar cuando te maten Ya basta ¡Cálmense! Si no paran los sacaré de acá yo mismo Vuelvan cuando hayan aprendido a hablar como adultos ¿Víctor? ¿Qué hace aquí? ¿Y Lady Jill? ¿Qué los trae por aquí? Justo iba a preguntarte lo mismo Cosniz está en crisis Y apenas hay movimiento en el mercado El beso de la espina en Dalimil es el único lugar que queda donde puedo conseguir suministros A eso había venido cuando Don Lubort me contó lo que pasaba Pensó que a lo mejor yo haría entrar en razón a estos idiotas Pero si estás aquí, se le debe estar acabando la paciencia ¿Quiénes serán ellos? La causa del dolor de cabeza de Lubort Y la razón por la que Dalimil podría terminar igual que Cosniz Es cosa del puto cielo Esta oscuridad volvería loco a cualquiera O a cualquier ciudad en este caso Estamos investigando lo del cielo Pero por mientras A lo mejor podemos solucionar el problema de Dalimil Eso espero Por el bien de todos Habla con Luba Un segundito Voy a jugar un ratito así a ver A ver que tal Parece que está mejor así Que de la otra manera Está demasiado cargado De graves o yo que sé Saben cómo hacerlo Y mientras estemos divididos Somos vulnerables Y si hay algo que a los bandidos les encanta Es un blanco fácil ¿Y qué sugeriría así del bandido? Bueno Si fuera mi predecesor Les dejaría hacer lo que quisieran Y luego ayudarlos cuando todo estuviera ardiendo en llamas Eso solo causaría un desastre Un desastre es lo que ya tenemos entre manos Pero Puede que La idea de Clive No sea tan descabellada Después de todo Conrad y Natalie son demasiado cabezas duras Para aceptar la propuesta del otro Pero Podríamos hacer que duden de la suya Y luego Les sugerimos una tercera opción ¿Y sería? La de juntar fuerzas Y salvar la ciudad entre todos ¿Por qué nos peleamos? ¿Cuando podamos dirigir ese miedo y rabia contra los bandidos? Pues parece que tenemos un plan Víctor Ve con Conrad Intenta hacerlo entrar en razón Yo iré a hablar con Natalie Como digas No muchas personas los conocen por aquí Eso no será útil No se preocupen Víctor y yo seremos los que hablen Ustedes síganos el juego ¿Seguirles el juego? Clive quiso decir Que lo hará Vale Vamos a terminar con este que está más cerca Imagínatelo Conrad Tu pro Aquí está La dama de la lanza en persona Conrad Te presento a Jane Comandante de las alas rojas El gremio de mercenarios más antiguo de Camber Es un placer Es un placer, milady El... Placer es mío Como te decía Le pedí a la comandante que viniera Para discutir el contrato Víctor dice que te rehusaste Que ya no quedan hombres para contratar ¿Es verdad? Tan cierto como el cristal Los nobles vinieron y se llevaron a todos los que pudieron Y no solo de las alas rojas ¿Conoces las siete casas de Rosaria? Deben haber contratado a medio centenar cada una Aunque nos quedan algunos chicos Si es que te sirven los niños ¿Y bien, Conrad? ¿Sigues pensando que los mejores hombres de Dalimil No pueden defender esta ciudad mejor que un puñado de críos? ¿Que unos novatos son más capaces de vengar las muertes de tus hombres que ustedes mismos? Por supuesto que no ¡Esos bastardos se arrepentirán! No puedo creer que haya funcionado Menos mal que Conrad no es el más listo que hay por aquí Y es por eso que te pedí a ti que hablaras con él y no a Sir Bien hecho, mi lady Uno menos Mi tienda Si hubiera tenido mi pico, yo habría... A lo mejor todavía alcanzamos a comprar a... ¿Por qué le han cambiado el nombre? O sea, se lo han inventado Justo le comentaba a la dama Ah, vale Es el nombre en inglés, gente Monte Olina Sotomonte Será demasiado difícil llenarlos para el invierno por culpa de la guerra y la plaga Así es, por supuesto, sin duda alguna Los nobles en la capital se apropiaron de toda la reserva de granos Y vino Los precios se han disparado y el pueblo ya no puede pagar Es cuestión de tiempo para que la gente se rebele Pues es peor de lo que pensaba Si lo que dice Lord Underhill es cierto No podremos reabastecer las reservas de Dali Mill Sin importar qué tan escasas sean Aunque considero que tus esfuerzos para evitar que los ciudadanos se levanten en armas son muy nobles Me temo que Conrad tiene razón cuando dice que los bandidos volverán a atacarnos Por lo que creo que ahora, más que nunca, debemos proteger lo poco que nos queda Alimentos, armas y hierbas, todo Para que nuestra ciudad pueda superar esta adversidad Y todos los apuros venideros Debemos permanecer unidos De acuerdo Si así puedo proteger mi hogar Lo haré Pero no tenían que montarse esta farsa Te han pillado Te han pillado Gracias, Clive Sin lugar a dudas tu actuación fue muy Memorable No fue sionable, mejor dicho Nunca dije que eres buen actor Pero pudimos lograr nuestro cometido Mis sentinelas volverán pronto Ven a verme en el beso de la espina para discutir qué haremos ahora No sé por qué siento que esta farsa fue totalmente innecesaria No lo sé Conrad no te quitaba el ojo de encima Mamá, tengo miedo Tengo miedo, mamá Mamá Vale, Víctor Buenas noticias, Sid Tanto Conrad como Natalie han aceptado con algo de gusto sus nuevos papeles Con el tiempo quizá empiecen a... Lamentablemente tiempo es lo menos que tenemos ahora Asumo que encontraste a los bandidos Técnicamente los bandidos encontraron a mis sentinelas Y parece que vienen hacia Dalimil ahora mismo Todos ellos Ay, no puede ser Ya no quieren la comida Ahora quieren quedarse con toda la ciudad Necesito pedirles un favor Me informaron que los bandidos vienen en dos grupos Uno desde el sur y el otro desde el desierto No dudo que es una táctica para dividir nuestras ya debilitadas defensas De acuerdo Y él y yo iremos al desierto ¿Podrán con el resto? Del resto, amigo, se encarga la ciudad Unificada Corremos un gran riesgo Pero si esta amenaza no nos une Nada lo hará Creo que eso es mucho pedir a la gente que estaba a punto de matarse entre sí hasta hace poco Pues nos aseguraremos de que apunten el cuchillo al bando correcto Nos aseguraremos Los dos Sabía que dirías eso Haremos lo posible para detenerlos Nosotros haremos lo mismo Al lío Venga Vamos Mira las preciosuras que vinieron a vernos Yo me encargo de ese Es todo tuyo Me encargo de ese Estos no saben rendirse Debo, claro lo escucho, yo estoy más flojo que el cómar Madre, no oigo la tecla Madre, Dios mío 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 Gracias por ver el video. Vale. Vale, es que como he vuelto a cambiarlo todo, voy a dejarlo todo como estaba. Vale. A ver si así ya... Digo, en la puta tecla ya. Ya, porque ahora lo escucho yo luego y vosotros lo voy a escuchar más flojo de hoy. Estoy ya con el sultán. ¡Vamos! 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 Vale, está bien no quieres... ! ¡Gracias! 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 Nathalie, te debo una disculpa. Has luchado bien. Estaríamos muertos de no ser por ti. Pero sin ti no habría un frente en primer lugar. No salvaste, Conrad. Salvaste Dalimil. Todos la salvamos. Vale, otro asunto. Una lástima. El plan funcionó, Sid. Claro, solo hacía falta un ejército de bandidos sedientos de sangre. Relájate, Victor. Ya olvídate de los detalles. Nos hemos unificado. Y eso es todo lo que importa. Y tú, Sid. Eres muchísimo mejor peleando que actuando. Me lo tomaré como un cumplido. Bien, mis incumplidas. ¿Tienes un objetivo? Pues vale. Nos queda ayudar a la dama. Bien. Vamos donde Isabel. Vale. No puedo. No puedo. Mi lord, mi lady Recibimos el mensaje Decía que habían aparecido unas extrañas criaturas Con los ojos azules, sí Como acásicos, pero diferentes Ya ni sé a cuántos han matado ¿Acásicos diferentes? Sirvientes de Ártema ¿Y dónde está la dama? ¿Está aquí? No, se fue a hablar con los soldados Para ver qué planeaban hacer ahora La buscaremos allá Vale Eh, al campo de entrenamiento No me quiero perder por ahí Podríamos irnos Un par de soldados cargaban a... Mi señora, por favor Esas cosas ya mataron a la mitad de los soldados Perdimos al capitán esta mañana Intentamos pedir refuerzos Pero no ha habido noticias de la capital Ni del dominio en días ¿Qué más quiere que hagamos? Quiero que cumplan con su deber Las chicas del velo son mi responsabilidad Y como su señora Las protegeré porque es mi deber Y la razón por la que lucho Por si se les había olvidado La gente de esta ciudad Son su responsabilidad Pero más que eso Ellos son su pueblo Sus hermanas Hermanos Y amantes Tienen dos opciones O arrojan sus armas Y contemplan como los masacran O las empuñan Y hacen lo correcto Tiene razón, saben La ciudad Es nuestro hogar Lo que nos queda Lo que nos queda Son nuestras vidas ¿Quieres que las perdamos también? No, si no es necesario Oye Hay un barril En el cuarto del capitán Mejor Hablemoslo con un par de copas ¿Eh? De acuerdo Hablaré con ellos Ah, Clive No pensé que alguien Viniera tan rápido Así Que decidí tomar cartas En el asunto Muy noble de su parte Pero pensé que no les vendría Mala ayuda Siempre sabes Lo que necesito Lo que necesitamos Es saber De dónde vienen Esas criaturas Le pregunté A los sobrevivientes Y ellos aseguran Que aparecieron De la nada Y puede que así sea Ya no se saben Qué creer estos días Iremos hablar con ellos Esa cosa Decapitulado No me dejes papá Mi familia Eres un soldado ¿Verdad? ¿Qué sucedió? Tengo familia En Moor Me preocupaban Las acumulaciones Así que fui a ver Si estaban bien Una manada De esas Cosas Me encontró En el prado Salí corriendo Nunca llegué A la aldea Iremos en tu lugar Vale Tranquilo Dame un brazo ¿Viste a las criaturas Que te atacaron? ¿Criaturas? Sí Yo Salieron de la nada Atacaron a Joseph Primero Luego a mí Y luego ellos Se fueron ¿Recuerdas dónde fue eso? Mientras huíamos De oriflama Acabábamos de salir De Moor ¿Cuándo? ¿Dónde está Joseph? Todo está bien Intenta descansar Al menos sabemos Dónde podrían estar Esos sirvientes Dale Vamos Vamos a Roger Moore Eh Nah Toca ahí la patita O sea que Estás a salvador En marcha Corre como el viento No 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 Fíjate porque no he recargado pociones ni nada Fíjate, mira Ya los vi, ¡en guardia! ¿Eh? ¿Has oído eso? Es la pena que dice eso, ¿no? ¿Un poco así va? Mierda Bueno Se me fue el cabrón justo cuando te lo tiré ¡Ahora, Turgal! ¡Ahora, Turgal! ¡Ahora, Turgal! ¡Gracias! 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 ¡Enemigos derrotados! Siempre los hay. Pero creo que hemos hecho lo que pudimos por ahora. Haríamos avisarle a Isabel. La ciudad te da las gracias. No hicimos nada. Van a venir más. Muchos más. Y tendrán que estar preparados. Lo estaremos. ¿No es así, Capitán? Sí, mi señora. Las tropas estarán listas. Philip ha convencido a varios para que permanezcan en sus puestos. Por ahora, al menos. Pues ayudo decirles que los que se comprometieran con su deber se ganarían el favor de la dama. Sé que quizá no sea el motivo más noble. Pero sirvió, ¿no? En mi caso, no tuvieron que persuadirme. Soy soldado y protegeré a mis seres queridos. Y a quien amo. Que está justo frente a mí. Oh, oh, oh. Oh, oh. Caballeroso. Caballeroso. Como el culo de un oso. Ahora, si me disculpan. Iré a montar las defensas. Mi señora. No soy tan ilusa como para creer que todos mis problemas ya se han solucionado. Pero me han resuelto uno. Y es un problema menos que esta mañana. Gracias de nuevo, Clive. Vale. Nice. Parece que las cosas están bajo control. Por ahora al menos. Vamos a avisarle a Otto. Vale. Ya podemos volver a la guarida. Let's go. Vale. Tenemos que buscar las... Las escorias esas de nivel S. A saber dónde cojones están. Yo creo que lo voy a buscar. Desde aquí tío. Porque si no. No lo vamos a encontrar. Bueno. A lo mejor lo han encontrado de casualidad. Quién sabe. Tío. Que por culo están dando. Porque no haya DLS. En Starfield tío. Vamos a ver. Es una exclusiva de AMD. Y punto. Ya está tío. Os jodéis los que tenéis envidia tío. Pero es que da igual. Si es que. Lo de envidia. Podéis usar el FSR igualmente. Y vais a poder jugar el juego igualmente. Es que. Se creen que la gente. Que tiene envidia. De gráfica. No va a poder jugarlo. Y eso no es cierto. Gente. Que va a estar mejor optimizada. Para AMD. Y punto tío. Y aparte. Si de aquí. Al 1 de septiembre. AMD. A lo mejor saca el FSR3. Como ya va preparado. Para el 2.0. Lo podrán a lo mejor. Eh. Actualizar al 3.0. Es que dicen que el 3.0. Va a ser mejor que el DLS. Y lo pueden usar los de envidia igualmente. Si que es verdad. Que para. Ah bueno. No. Pero creo que no lo podrán usar los de envidia. No. El 3.0. Creo que va a ser exclusivo de AMD. Me parece. El 2.0. Va a ser para todos. O algo de eso. Escuche. Pues no estoy seguro. No estoy seguro. Pero. No vas a encontrar un precio mejor. Será mejor que no falte ni un kill. Vale. Tranquilita eh. Voy a comprar uno de estos por si acaso. Para algún combate final. O alguna movida. No o que. No vas a encontrar un precio mejor. Y esto también venga. Un peloto. Que tengamos todo comprado. Vale. Sin miseria. Que cojones. Ese Kaiser. Que pasa tío. Venga. Voy a comprar todo esto también. Que tenemos. Que tenemos pasta. Este que era. La he disparado cara. No lo uso pero da igual. No vas a encontrar un precio mejor. ¿Este es el mismo? Este es al sufrir daño. Prácticamente. Me estarías robando. Vale. Ya los rollitos de música. Hay que ahorrar. Ja 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 ja. A ver. Quiero ver. Si puedo vender cualquier cosa. No. ¿Verdad? O si. Porque estos son accesorios. De esto. De esto. De esto. Porque de esto tenemos de todo tío. ¿Esto no se actualiza? A ver. Aquí puedo. Esperate un segundito. Tendré que actualizarlo desde mi menú. ¿Verdad? Desde aquí no me deja actualizar. Inventario. Inventario. A ver. Todo esto. Ordenar. Es que yo que sé. Tenemos por ejemplo. Yo que sé. Esto. Ciento. Ciento y pico. Ya no usas a lo mejor. O esto. También. Yo que sé. Si es que si ya no. Vas a mejorar más la espada. O lo que sea. De aquí puedes sacar pasta. No me gusta perder clientes. No me gusta perder clientes. ¿En qué te puedo ayudar hoy? Aquí está todo lo que recibimos. Y todo lo que recibimos. Vuelta a la normalidad. Cuentan que los hombres de Hugo. Ya no volverán a aprovecharse de nosotros. ¿Qué haces a ti? El mercado volverá a ser como era antes. Estoy seguro. Mercado de darle mil. Vale. Mi quinto punto de habilidad. Eso está bien. Aquí tienes. Vale. Y esto. Mi 120. Falta poquito. Buena suerte allá afuera. Vale. Si veo algo más. Es el máximo. Vale. Entonces no. Vale. Es que el máximo no vale para nada. El máximo es para que puedas utilizarlo en otro. En otro. En otro. En otro icon. 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 Eh. Vale. Pues. Podríamos mejorar estas dos. Que las usamos. Lo que estamos usando de momento. Que luego es. Que luego. Que luego. Seguro que hay un logro Si a lo mejor Mejora a tope Un arco de habilidades A ver, espérate Quiero comprobar una cosa Mariposa No sé si voy a tener A ver, espérate ¿Veis? Como te dan un puto logro El poder de un dominante Por haber dominado todas las habilidades y estrellas De un Eikon Vale, ahora me lo quito porque no No lo quiero para nada esto Vale Es que esta ni me la pondría Para que Bueno, son 100 pavos Tampoco es mucho, gente Pero es que si no la vas a usar ¿Para qué te la vas a poner, no? Es una tontería Ah, esto es cuando tú atacas con magia Esto no está mal Vale, cojón Vale, lo dejo así de momento Vamos a otro El de la moto Ya me preguntaba cuándo aparecerías Recibí tres estolas dándoles las gracias por su oportuna ayuda ¿Cómo le haces para llegar siempre justo a tiempo? Tengo buena suerte ¿Y qué hay de las otras zonas? Veamos Tormenta ya no tiene cristales madre Las naciones están sumidas en el caos Y el cielo sigue de color moretón luego de una gran paliza Así que... Ya veo Clive Ya sabíamos que esto iba a pasar Bueno, no esperábamos lo del cielo Pero tú me entiendes Ahora no es el momento de dudar de tus decisiones Pero sí es momento de ir a la enfermería Tu hermano ha despertado Ah, vale Que yo solo estaba, de verdad Yo solo estaba... Hecho por lo... A ver si encuentro Estoy buscando Las escorias, aquí están Así que no era Sylvester Sino Olivier La marioneta de Ártema Y cuando Dion se enteró Intentó acabar con él ¿Pero este qué pasa? ¿Que lo dejó ir del pecho? Eso es lo que no me ha quedado claro Si no era la lanza que liberaría a su padre Terminar asesinándolo Cualquiera terminaría enloqueciendo No me extraña que no desperté Pues sabéis que lo retuvo aquí en el pecho Con la fuerza del penex Si hubiera hablado con él antes Si le hubiera advertido lo peligroso que era Ártema Pero... Ahora el imperio y su príncipe han sucumbido Joshua ¿Qué es lo que sabes de Ártema? Me temo que... Muy poco A pesar de todos mis esfuerzos Hace 18 años Cuando terminé sepultado bajo los escombros del portal del Fénix Unas personas me rescataron Y me escondieron Y bajo el cuidado de mis salvadores Fue que oí de Ártema He estado investigando sobre él desde entonces Ártema parece tener una motivación oscura y retorcida Y por alguna razón Tú eres la pieza clave de sus malvados planes No se detendrá hasta poseerte Aunque tenga que destruir un imperio entero ¿Pero por qué yo? ¿De qué le serviría yo a tal criatura? Esa es una pregunta para la que no tengo respuesta Pero estoy seguro de algo No es una coincidencia Te eligió por alguna razón Todos los dominantes tienen el poder de un Icon en su interior Un poder casi ilimitado Pero que a la vez es muy restringido Yo uso el fuego Y solo el fuego Y yo solo el hielo Ocho dominantes para ocho elementos Pero tú Clive Aún falta alguno por ahí, ¿no? Tú eres diferente Eres especial Tu poder comienza con las llamas de Ifrit Pero no termina ahí El simple hecho de que Ifrit exista Va contra todo lo que sabíamos sobre los dominantes Puede que Ártema haya estado esperando a alguien como tú A alguien con un potencial ilimitado Ya me he encontrado con ese ser varias veces Si dices que necesita mi cuerpo ¿Por qué no se ha apoderado de mí todavía? Eso, eso Si tuviera que adivinar Diría que ustedes ahora son incompatibles Su mente no está en sintonía con tu cuerpo ¿Su mente? Mente, conciencia, espíritu Llámalo como tú quieras Pero creo que Ártema es la encarnación de ese concepto Es por eso que me cuesta Y no logro contenerlo en mi interior Perdona ¿Pero en tu interior? Con cada día que pasa Siento que me vuelvo más débil Y aunque las llamas del Fénix Regeneran la prisión que hice para Ártema Estas cobran un precio Debemos encontrar una manera de acabar con él Antes de que sea tarde ¿En qué estabas pensando? ¿Era eso o dejar que se llevara a Clive? Y ya sabes cuánto quiero a mi hermano Pero eso no significa Que tengas que sacrificarte para salvarme ¡Hala! Pobrecillo Cal está En la porquería Hay una horda de ascásicos en Kander Está en la universidad No, está Meet, gente A ver si me dan algo nuevo por aquí No Tiene que haber pausado en el otro lado Creí que Tarja te lo había contado La capital de las ciudades libres Está bajo ataque Por un ejército de monstruos Los guardias están haciendo lo que pueden Para mantenerlos a raya Pero son Muchos en su contra ¿Qué hay de Lord Byron y Meath? ¿Pudieron escapar? No Pero están bien por ahora Se escondieron con Gav En el barco de Meath Tenemos que sacarlos de ahí Cuanto antes Oto Prepara unas tolas Dile a Gav Que no se mueva de ahí A la orden Vivian ¿Qué ruta nos llevará más rápido hacia allá? Eso Tienes que preguntárselo al mapa Mira Aquí Este camino Que pasa por Tabor Me parece el más conveniente Perfecto ¡Qué coincidencia! Justo necesitaba ir a Tabor Joshua Lo que necesitas es descansar ¿Acaso crees que no le dije exactamente lo mismo? Si Tarja no fuera tan buena sanadora Pensaría lo mismo que ustedes ¿Dónde está su amiga? Pero Gracias a sus cuidados Estoy listo para reunirme con mi acompañante Con quien queden juntarme en Tabor Si pasaba algo Eso Vale, vale Miremos juntos Ah, porque se tuvo que separar De ella Si no se separa de él Cuando fue a por Dion No le pasará nada Gracias Clive Cuidaré de él A ver Yo su hermano ¿Qué pasa, bro? Vea los ecos de Trothgid Núes negras Hay nuevas cartas para leer En el camarote de Clive Los miembros del grupo han cambiado Mi acompañante estaba conmigo En el dominio cristalino Debió haber presenciado La batalla Y sus consecuencias Estoy seguro De que me está esperando En Tabor Y te la podré presentar Por fin Ya sabes lo que pienso de esto Pero Es misiones secundarias De tu hermano No tiene límites Empiezo a creer Que es algo de familia Es posible Es posible Es posible Clases de ¿Cómo puedo ayudarte hoy? Aquí tienes El estado de balestía Cambia constantemente Habrá más escorias también Mira Vale He mirado más o menos Donde están las Las que vamos buscando ¿Vale? Ah, pero no puedo Ahora O sea Hay Secundias y todo Pero Hay que Seguir con la principal de momento Porque hay que desplazarse aquí Vale Porque ahora es que Están atacando El normal Es lógico Están atacando La universidad Tenemos que ir para allá Vale Pero a ver si Vale Uno está aquí Mira Mira que dije Que aquí Mira Vamos a ver este Este caminito Pues es por aquí Vale Justo está aquí En mala bruma Aquí está uno de los Que vamos buscando ¿Vale? De los terrenos Ese Lo dije antes Dije mira O sea Que este lo hubiese encontrado Sí O sí Y el otro Gente Está Arriba de tres juncos Está Aquí Y aquí Aquí Está aquí Sí, aquí En crecida Justamente aquí Nosotros buscamos En las ruinas Que no eran Sabíamos que estaba Por Rosaria Pero no sabíamos En qué parte Rosaria Y aquí está Pues sí está aquí Vale Ya lo tenemos localizado Vamos a ver Qué más hay por ahí Tablón de anuncio Tenemos Uno más solo Vale El de estructura Del mundo Que es de rango S Este La calamidad Alada Que es de rango S Y este De clase C Una manada Cuando se dirigían A los campos de Coraba Desde Tabor Un equipo de libertadores Se encontró Con unos cazadores De la aldea Que le advirtieron Que no se desviasen Del camino principal Según contaron En una abandonada próxima Merodea Una manada De lobos sanguinarios Que mató A un curtido grupo De compañeros Que fueron en busca De sus lustrosas Pieles Quienes viajen Por la zona Deben ir con cuidado Sur de Tabor De Almequia Vale Ahí es donde Tenemos que ir ahora Bueno Teníamos que ir Es Joshua Que se tenía que reunir Con su compañera Allí Bueno Se dirigían Al campo de Coraba Desde Tabor Sur de Tabor Más o menos Esta ya Te lo dicen A ver Tenemos que ir aquí Pues tiene que estar Por aquí Aquí Es que esto No lo hemos visitado Esto estaba aquí Que no se podía ver Ves Que no se ve esto Esta parte Tengo que viajar directamente Vale El campo de Coraba Es esto Y Tabor Que está aquí Planicia Y no sé qué Sendadora Bueno Es que aquí Hay campos De estos que no hemos visitado Todavía Vale Y lo de Tabor ¿Dónde está Tabor? Ni puta idea A lo mejor está por aquí abajo No se ha dado esta Bueno Ya lo veremos Vamos a ver Las secundarias Que tenemos Tres ¿Qué pasa Molly? Es tu culpa Que esté metida en esto Clyde Así que más te vale Darme una mano Necesito ayuda Con una receta Dime ¿Te asegura que quieres Que te ayude? No soy tan bueno Cocinando Déjame a mí La parte de la cocina Lo que necesito de ti Es algo de tu tiempo ¿De acuerdo? Ah Y bueno Quizá tu habilidad Con la espada ¿Te acuerdas del plato De Iván? Bueno Se ve asqueroso Y huele horrible Pero la gente Se lo devoró Así que tuve la gran idea De recrear Uno de estos platos Por mi cuenta Oje el libro Y me puse manos A la obra Pero ¿No pudiste entender Parte de la receta? Iván tuvo el mismo problema Sí Pero esta es mi maldita cocina Y yo haré el mejor plato Si no quieres que te acusen De tener favoritos Tendrás que echarme una mano Venga Dale caña Nunca he tenido favoritos Molly Y estaría encantado De poder ayudarte ¿Y? ¿Qué hay para comer esta vez? Pate frito De lombriz Empiria Vaya nombre Que le pusieron ¿No crees? Ya estaba hinchándome El pecho Cuando pensé Que había descifrado La receta Yo solita Pero Resulta que El hígado De lombriz Empiria Y la dracomenta No eran lo que creía ¿Cuál menos eso espero? Porque ahora Mi cocina Huele a molbol Iván dijo Que las recetas De una aventura culinaria Fueron escritas Hace siglos ¿Y si los ingredientes Ya no existen? Esa es una pregunta Para los eruditos ¿No crees? ¿Conoces alguno? ¿Algún viejito Que vive en la biblioteca A lo mejor? Muy bien Iré a hablar Con Arpócrates A lo mejor Sabe algo Y si puedo conseguir Tus ingredientes Te los traeré también Qué hermoso plan Recuerda que tienes Una reputación Que mantener Sin presiones Guapita Que papella culinaria Última que le ayudo Se pone así Subidita Vale Habla con Arpócrates Directamente Como tengo que ir aquí Pues vamos Ahora hablaremos Con esta cebra Como siempre Vine a hacerle una consulta Arpócrates Es sobre ese libro Que le prestó a Iván Una aventura culinaria Por balestía Un clásico Y uno de mis favoritos De hecho El joven hizo Un excelente trabajo Con el tesoro guisado Espero que nos deleite El paladar Con otras delicadezas Así en el futuro Por esa razón Estoy aquí De casualidad Sabe algo Sobre el hígado De lombriz Empiria Y nada comenta Así que ahora Comeremos un manjar Sambrequiano Maravilloso Las descripciones Del paté frito Siempre me hacen agua A la boca Ahora bien Lombriz Empiria Es el nombre antiguo Que le pusieron A los guivernos Y el paté Es una pasta elaborada A partir de su hígado ¿Hígado de dragón? Típico de Sambrequ Uno pensaría Que los discípulos De Bahamut Le pondrían Un nombre más respetuoso A los hermanos De su icon Pero al parecer no Creo que la receta Pide específicamente Hígado de guiberno Cobalto El cual es tan azul Como el mar Junto al que habita Ahora sabemos Dónde encontrar el hígado ¿Y qué hay de la dracomenta? Hoy en día La llamamos Ajedrea La Sambrequiana Y guárdame un poco Cuando el plato Este listo Vale Consigue la hierba santa Y derrota El guiberno Índigo Que aquí lo llaman Cobalto ¿Es lo mismo Índigo que cobalto? No sé Bueno Cobalto Es más bien El mineral ¿No? Índigo es color Así es El conocimiento Debe ser compartido Solo podemos especular Por qué El pate frito De lombriz Empiria Dejó de comerse A lo mejor La popularidad Del plato Causó una disminución En la población De guibernos O solo pasó de moda Incluso hubo una época Donde estaba de moda Adornar tu solapa Con una ramita De dracomenta Entre los hambrequianos En cualquier caso El único lugar Donde encontrarás Al dragón Y a la hierba Es por la costa De Nordrich Vale Tengo un par De notas nuevas Que podrían interesarte A ver Dime Dime Si tienes Una pregunta Con gusto Te la responderé Es que aquí Lo sella Dentro de él Con el poder Del Fakes Pero luego Cuando lo suelta Porque Si no No sé Es que O lo sigue teniendo Dentro Como es un ente A lo mejor puede estar En varios sitios Yo que sé Es que no lo entiendo Esto Mi puta idea El mito Esto ya lo hemos leído Antes Primogenes Y todo el rollo Esto no lo da Lo último A ver Hechizo Es que Estaba esto Y ahora Y ahora se ha Y ahora se ha actualizado A todo esto Produce un desequilibrio En las concentraciones De éter Que lo acumula En ciertas regiones Convirtiendo A los seres Que los habitan En Akásicos Y lo disipa En otras Reduciendo La eficacia De los cristales Y acelerando La expansión De las tierras Estiges Además propicia La aparición De unas criaturas Llamadas Hieródulos Eso es nuevo Hieródulos Siempre serás Bienvenido Clyde Hieródulos Vale Señorita ¿Qué quiere usted? Señorita Searle A ver Ese misterio Tan misterioso No quien Sino que La balanza De Mead La que fabricó Para su taller Las tomé Prestadas Para enseñar A los niños Sobre el peso Y poco después De terminar La clase Se esfumaron Primero pensé Que los niños Se las habían llevado Pero cuando les pregunté Juraron que no tuvieron Nada que ver Con su desaparición Lo que significa Que es muy probable Que hayan tenido Todo que ver Vale Al lío Tal vez Una visita de Sid Les refresque la memoria Es muy probable Que así sea Gracias No me gusta pensar Que mis estudiantes Me mienten Pero si es así No tengo otra opción Más que disciplinarlos Como corresponde La última vez Que los vi Estaban en el patio interior Como siempre Vale Esta la vamos a seguir Haciendo aquí Porque es por aquí Y me queda una Por aquí Voy a leer alguna A ver si tengo alguna cartita Por aquí A lo mejor Las cartas Hay misiones también Que ya me pasó La otra vez Mira Eso es que hay misiones También Tengo el puntito De misión Y todo Vale Lo nuevo es esto Agupando A los guardianes De la llama Teñida de rojo En honor a las llamas De el labe inmortal Y la sangre derramada Por sus hermanos Rosarianos Representa la lealtad De Sir Wade Y los guardianes De la llama A la causa De Clive Oh yeah Veamos Vale Misiones Solo hay una La vida en la fonda De Marta Los guardianes de la llama Se llevan bastante bien Con los hachas sangrientas Colaboran para reforzar Las defensas de la aldea Y salen juntos A patrullar los alrededores Para acabar Con las amenazas De las manismas Esta paz Te la debemos a ti Pues seguiríamos Con acásicos Hasta en la sopa De no ser por tu espada Así que ya sabes Aunque tengas un mundo Que salvar No olvides pasarte De vez en cuando Por la fonda Para tomarte algo Invita a la casa Claro Llamas de la esperanza Vale Mi señor Tenéis un talento innato Para hacer acto de presencia Allá donde más Os necesiten Sin vuestro acero A estas alturas La fonda de Marta Habría caído En manos de los acásicos Y nuestras filas Habrían sido adiezmadas Sin embargo Ahora que hemos despachado El grueso de la horda Yo y mis hombres Podemos afanarnos En acabar con los pequeños reductos Que quedan Mientras los hachas sangrientas Defienden las entradas A la meseta Aprovecho la ocasión Para agradeceros Que acogierais al joven Oscar Bajo vuestra tutela Es responsable Dirigente y educado En pocas palabras Un buen hombre Que ha aprendido Todo lo que podía enseñarle Confío en que vuestras enseñanzas Le ayudan a ser aún mejor Wait Vale Puesta en escena Mejorar De lupor La guardia urbana Y la liga de mercaderes Han dejado de lado Sus diferencias Y parece que no volverán A darnos más dolores de cabeza Durante un tiempo No me queda otra Que daros las gracias A los dos Lady Jane De las alas rojas Estuvo soberbia En cuanto a ti ¿Qué quieres que te diga? Tienes que trabajar más Esos gestos La separación facial La adicción Y todo lo demás No te auguro Un futuro brillante Sobre los escenarios Pero me basta Con que le pongas Algo más de empeño Al papel de Lord Sotomante Vale Vuelve cuando quieras Isabel Clive No hay palabras suficientes Para expresar El agradecimiento Que toda Northridge Te profesa Por habernos ayudado A acabar con los hieródulos Sin embargo Somos conscientes De que esta guerra No ha acabado Philip está organizando Las defensas de la ciudad Ante nuevos ataques Pero presiento Que el cargo de capitán Empieza a pasarle factura Imagino que tú Tampoco tendrás Ni un respiro Pero no olvides Que no estás solo Y que las puertas Del manto de la noche Siempre están abiertas Para ti Y la misión Ruego Vuestra ayuda Mi señor Marqués Lamento contactaros Con tan Tempestido mensaje En estos momentos Me encuentro investigando Ciertos asuntos Que concernen A toda tormenta Para orden De vuestro tío Lord Byron Y quisiera solicitaros Vuestra ayuda Ruego Disculpéis La brevedad De mis palabras Mas no quiero Aportar detalles Por temor A que esta misión Va a caer en malas manos Si sois tan amables De acceder a mis ruegos Venid a la fonda De Marta Os estaré esperando ahí Sebastián Rutherford El mayordomo De Lord Byron Rutherford No se llamaba así El criado De mi tío ¿Por qué está En el descanso De Marta? Mayordomo De profesión Llama la misión Así Me queda una misión Por pillar Solo podemos tener Tres activas Pero las podemos Tener todas En el mapa O sea No hay problema Por eso Esos goods ¿Qué voy a hacer? Pergunta sobre el cielo Con este cielo Me se pone Se dice Se me ponen Pero eso Lo han puesto A adredes Supongo Los pelos de punta Pero no pienso Volver a quedarme Asustado En un rincón Mientras vosotros peleáis Ya me pasó En Twinside Cuando luchaste Contra el dragón Y contra esa otra cosa Pero nunca más A partir de ahora Voy a sacar pecho Y a plantarle cara A mis miedos Aunque las rodillas Me tiemblen Como a un chocobo Recién nacido La yaya y Blackthor Me verán con otros ojos Así que no te preocupes Por mí Tú haz lo que Mejor Se te da Que se te da Salvar al mundo ¿Veis que está Con cursiva? Es que como no sabemos Como lo dice en inglés Sucede algo Es que el Te ves más En el doblaje latino No lo hacen hablar así No lo hacen hablar así Con la voz aguda Pero ya está Tranquilo Cuéntame Nos visitó un mercader Uno que viene siempre Dijo que escuchó Unos rumores feos Sobre la ABU En Dali Mil La gente dice Que le vende A criminales Y a traidores Y eso O sea A ella le gusta Cobrar un guil O dos Pero Pero nunca Les vendería A los malos Sobre todo A los que le hacen daño A la gente Que no ha hecho nada Quiero preguntarle Si es verdad Pero No quiero Que me termine Gritando Pero La ABU Nunca te gritaría A ti ¿Verdad? No te preocupes Hablaré con ella Gracias Clive Me contarás Lo que ella te diga ¿Cierto? Por supuesto Estamos en él Sin duda Esto es un simple Malentendido Vale Otra misión Cuatro Buspillo Vale Voy a hablar Con Caron Que está aquí Que es la misma De este Señor Lady Caron ¿Cómo le va? Mucho mejor Que al puto clima Entonces Está vendiendo mucho Tanto Dentro Como fuera Del escondite No me quejo Espera Exactamente ¿Qué estás tramando? En estos largos Cinco años Nunca te interesó Lo que hacía Pero ahora Estás aquí Cuestionándome Como si fuera Una traficante Cualquiera Solo Preguntaba Por curiosidad De acuerdo Vine porque Me contaron Sobre Los rumores Que dicen Que usted Le vende Armas A criminales En serio ¿Y quién fue El que andaba Chismeando De mis actos Malvados? Solo lo Escuché Por ahí Me dijeron Que eso es Lo que alguien En Dalimi Le anda diciendo ¿Y qué? ¿Les creíste? ¿Piensas que hago Mi fortuna Gracias a la sangre De inocentes? Mira He hecho Cosas De las que No estoy Orgullosa Hubo un tiempo En el que Ignoré La maldad Y crueldad Del mundo Solo para Llenarme Los bolsillos Pero esa mujer Ya no existe Y te hubieras Dado cuenta Si hubieras Prestado Más atención Lo siento Lady Caron Tiene razón No debí Dudar De usted No No debiste Bueno ¿Por qué no Mejor te vas A hacer Tus cosas En vez de Ir acusando A pobres Mujeres? Eso Buen día Vale Habla con Guts otra vez Hablé con Lady Caron ¿Y qué Dijo? Dijo que Los rumores Son infundados Y que Era un tonto Por pensar Que podrían Ser ciertos Además De otras Cosas Que dejaron Muy claros Sus sentimientos Y aunque parece Que ha hecho Cosas en el pasado De las que se arrepiente Dijo que Esos días Ya quedaron Atrás Ah Pues Eso es bueno Sabía que La Abu No se metería En algo así Pero ¿Por qué dirían Algo así De ella? ¿Qué les hizo La Abu A ellos? No es justo No No lo es La gente Hace cosas Por todo tipo De razones Quizá nunca Sabremos el porqué Bueno Yo lo averiguaré Ese mercader Él dijo que Todos hablaban De ella En Dalimil Así que Ahí es a donde Iré Encontraré Alguien Que me lo dirá Ya verás Seguro que Es una buena idea Quien lo haya hecho Tiene malas Intenciones Cuenta mi pulvo Verás como dos rajan Por la espalda Supongo que sí La unidad con Goods En Dalimil Vale Esto De momento No podemos Estos son los niños Que íbamos buscando Los alumnos De la señorita Son Heimil Escuché que El emperador Fue asesinado Por su hijo Que habían perdido La balanza Algo así Pepe Pequeños ingenieros Sirle Sirle Veo que están estudiando ¿Y qué es eso? Eso no es una balanza ¿Verdad? No Claro que no Bueno Ahora ya no lo es ¿Y por qué Ya no es una balanza? Perdón Pero no la rompimos La des Desmembramos Como la tía Miradol Nos enseñó Tía Miradol ¿Y por qué Les enseñaría A desmembrar Sus creaciones? Porque así Te conviertes En un ingenioso Tía Miradol Dijo La mejor forma De ver Cómo funciona algo Es desarmarlo Y luego volverlo a armar Y ya han terminado Con la primera parte Eso lo hacía yo de pequeñín Continúen Podrían desarmar Las radios Los relojes Todo el día Fue muy fácil Desarmarlo Pero No sabemos Cómo armarlo De nuevo Pues yo sí sé La parte pesada Va debajo Luego Luego Tienen que aprender A hacerse responsables De sus actos Veamos si entre los cuatro Lo podemos armar ¿De acuerdo? No, cada alguien Pudule Bien Todo esto Era parte De la balanza De la tía Miradol Cada pieza Tiene su propia función Y cada una Es igual de importante Que la otra Si falta una de ellas La balanza No funcionará Así que pensemos En cuáles pueden ser Esas funciones Ya conocen Una de las piezas El cuerpo Su función Es soportar Todo lo demás Pero ¿Qué hay De las otras? Un abrazo Esto se llama Abrazo ¿Saben por qué? Bueno No se parece A uno Pues no Se parece Más a una ala Como la de los chocobos Tú has montado Un chocobo ¿Cierto, Sid? ¿Me enseñarás A montar algún día? No te distraigas Y vamos Sigue con la clase Venga Los platillos Estas partes circulares Son los platos ¿Saben qué es un plato, no? Yo sé Molly los usa en la cocina Para servir comida Pero estos no son Para comer, tonto Son para pesar cosas Pero ¿Y si quiero pesar a Guts? No va a caber en algo tan chico Seguro que no ¿Para qué son las cadenas? ¿Para colgar algo? Buena observación Por lo que algo Debe sostener Estas cadenas Vale ¿Y el engranaje? Esta pieza pequeña Se llama Rueda dentada O engrane ¿Habían visto una antes? Yo sí Hay muchos En la pieza De la tía Miradol Por todo el suelo Los pone en Todos sus inventos Y los pone a girar Y 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 Así es Son útiles para hacer Que las cosas se muevan ¿Recuerdan si había algo Que se moviera en la balanza? El brazo se movió Cuando pesé una manzana Y luego alguien se la comió No es mi culpa Te pasa por pesarla Antes del almuerzo Sabemos qué parte Tiene que moverse Y cómo debería hacerlo Entonces Juntemos las piezas Veamos qué no se mueve Y le ponemos el engrane No es mala idea ¿Ven? No es tan difícil Pues bien Ya que vimos todas las piezas Y sabemos qué hacen ¿Ahora qué? Creo que ya entendimos Entonces hagamos esto Me dicen dónde va cada pieza Y yo armo la balanza Primero empezamos con el cuerpo Es lo que sostiene Todas las piezas, ¿no? Y los brazos van con el cuerpo Como los de una persona O como alas Si eres un chocobo Y luego los brazos Sostienen los platos Con las cadenas Muy bien Veamos cómo queda Listo Como nueva Genial Lo hicimos Sí Pero Sid nos ayudó Falta algo Yo solo junté las piezas Es gracias a tres ingenieros Que me enseñaron cómo Falta el engranaje, amigo Pues somos Los levaderos De la tía Miradol ¿Sus levaderos? Folicos Sí Sus mejores levaderos Nos está enseñando Sus secretos ahora Para que ayudemos Al escóndite Cuando seamos grandes ¿Qué piensas, Sid? ¿Crees que estamos listos? Con un poco más de ayuda De la tía Miradol Y la tía Sherlich Pronto lo estarán ¿Oyeron eso? ¡Sid dijo que pronto! Hasta entonces Traten de no mentirle A la tía Sherlich ¿Hay engranaje? Esperen Nunca usamos el engrane Así no se le habría olvidado ¿Verdad? Sí, pero no hace falta Un engranaje ahí, ¿no? No sé ¿Qué pasa? Habla con Sherlich Ah, vale Todos moriremos ¿Me oye? Escuché que el emperador Fue asesinado Y no es pateada Que te metes aquí, ¿eh? Una guarida, chaval Parece que todo Se avecina una tormenta, ¿sí? ¿Y bien? ¿Resolviste el misterio? Era tal como pensabas Los niños tenían la balanza O, mejor dicho Sus piezas Las desarmaron Para ver cómo funcionaban Oh, no Meade me cortará la cabeza Por suerte, no Esto incluso puede haber sido su idea Aunque al final Yo terminé enseñando la lección Lo siento mucho, Sid Sé que estás muy ocupado Me encargaré de castigarlos Como se merecen Por favor No es necesario Parece que Meade Les agarró cariño a los tres Incluso los llama A sus herederos Puede que los haga seguir sus pasos Y los de su padre Ya veo Sid ¿Sabes por qué Meade Ha estado pasando tanto tiempo En el escondite? Me dijo que es porque Los eventos en Canber Suspendieron sus estudios ¿Acaso no es cierto? No No lo es La universidad le ofreció trabajo Le pidieron supervisar El diseño de varios motores De guerra nuevos A cambio de una beca completa Alojamiento y comida Para cualquiera Habría sido una oportunidad Pero para Meade Que perdió a sus padres En la guerra Fue duro Aunque haya hecho Las paces con ello Pero no me sorprende Ella solo ha querido Que sus inventos Le den esperanza a la gente Y la guerra Hace exactamente lo contrario Eso explica Lo de sus herederos Quiere darles Una mejor vida Y yo también Pero por qué ingeniería Les enseñaste mucho más que eso Y seguro que están muy agradecidos Bien Una misión hecha ya Vale Pues Ahora ya tenemos las tres Ahí activas Aunque bueno Yo las estoy tapando A un par de ellas Tenemos epopeya culinaria Tenemos que conseguir La hierba santa Y derrotar al guberno indigo Luego mayordomo de profesión Que es reunirnos con Rutherford Que es el mayordomo De nuestro tío Lord Byron Y ojo por ojo Reúnete con Guts En Dalimil Para ver lo de los rumores Bueno y la principal Que es Vea los ecos De Crosskit Y luego teníamos A ver La localización Tengo ya localizadas Dos escorias Y la última Que pasaba con ella Que está Ah vale Estaba en una zona Que creo que no hemos explorado Me parece Vale Vamos a dejarlo ahora mismo Por aquí Pero vamos a viajar Aquí Primero Habrá una escena o algo Porque no podemos viajar A ningún otro sitio Y ahora luego Cuando tengamos el control Pues ya Grabamos Lo dejamos por aquí Y mañana más Sirvientes entre las sombras Es como un sueño Los cuatro caminando juntos De nuevo Ve a Tabor Claro En Tabor estaba la escoria Tienes razón Lo siento Yo te he suena También se unirá al combate Se han atacado Camber Seguro que ya habrá empezado A recopilar información Hay que apresurarnos Tabor no queda lejos Vale Vale Ya no podemos viajar A donde nosotros queramos Pero de todas maneras A ver Bueno No va a pasar nada Tienen prisa y tal Pero bueno Es un juego gente O sea Podemos ir donde nos salga La picha Y perder el tiempo Que queramos Pero ahora están atacando La universidad Bueno Ya veremos A ver que hacemos primero Es que a mi me gusta Siempre quitarme Todas las secundarias De en medio Y luego sigue con la principal ¿Por qué? Porque si no me pongo La principal Y luego cuando me paso El juego Ya no quiero hacer La secundaria Me entra pereza Es lo que me pasa Vale Nivel 38 Pero ¿Cómo vamos de De experiencia? Por la mitad Bueno 38 y medio Somos No está mal Vamos bastante bien Yo creo que tenemos Un buen nivel Para seguir Con la historia principal Ya para las Lo de rango ese Yo creo que no vamos a poder Tener niveles Yo creo que no No sé cuánto nivel Tendrán Pero A ver Es que ya hemos visto Scoria de nivel 38 O sea que Cuidadito con eso Palabras mayores Pues nada Nos vamos gente Y mañana más Esta tarde Para la gente de Twitch No sé si seguiré o no Porque como es lo de la velada Y tal Lo que pasa es que la velada Dura toda la puta tarde O sea Dicen que es aproximadamente Va a durar desde las 5 Hasta la 1 de mañana Pero ve A ver No voy a estar pegado A la pantalla Todas esas horas Mientras que Que antes En algunos grupitos De estos que van Que no me gustan O que sea Pues haré otras cosas Pero Pero sí que me gustaría Ver los combates Claro Me apetece Bueno No sé Ya veremos Si empieza a las 5 Podemos hacer un directito Antes O yo que sé A las 5 No van a empezar los combates El combate Supongo que empezaría Más tarde A las 6 de la tarde O no sé Acorda ser el primer combate Tengo que mirar por ahí Bueno gente Espero que hayáis pasado Un buen ratito Aquí un servidor Que se despede De todos vosotros Y Mañana continuamos Las aventuras De Clive Y compañía Ahora está Joshua Y Jill Por aquí también Y vamos Hacia la universidad A ver que Que pasa por allí Buen salto gente Hasta mañana Saludos Chao Chao